Hola amigos de Buenas Pintas, yo soy Sara Faretra y estos manes no pueden darles el programa de hoy porque las mujeres nos tomamos el control, así que salud, no pueden. A lo largo de la historia las mujeres hemos jugado un papel importantísimo en la elaboración de cervezas y es por eso que hoy yo tengo un grupo de amigas para que les expliquen por qué. Salud. Los Coz es la primera cervecería artesanal en Estados Unidos fundada por mujeres. En 1986 Barbara Grum y Wendy Pound tenían ganas de hacer cerveza y decidieron hacer cerveza. Comenzaron a investigar, a hacer pruebas, a hacer research sobre cervecerías inglesas para poder montar el pop perfecto. En 1989 compraron un edificio viejo en Ureca, California y empezaron a armar todo el proyecto de Los Coz. En 1990 Los Coz abrió su primer Los Coz Brewery y Café. La Los Coz Pelel, que es una en Pelel que se le siente el hop bastante acaramelada y un poquito amarga. Está la Indica, que es una IPA, con sabores cítricos, herbales y bastante hops. Es bastante amarga, es mi favorita. Está la Grey White, que es una cerveza de trigo, que es amarillita con un gel blanco bastante bueno. Y es bastante suave, puede ser una cerveza buena para empezar tu tour con cervezas artesanales. Está la Alicat, que es una Amber, poco amarga, bastante acaramelada. Está la Downton Brown, que es una cerveza oscura, bastante sabor a chocolate, poquito de grano tostado, deliciosa para acompañar un postre. Y la Tangerine, una cerveza frutal a base de trigo, que tiene esencias de limones, naranja y toronja, ideal para un desayuno. Y ahora, Barbara, la Brewmaster de Lost Coast, le mandará un saludo. Hola, Panamá. Soy Barbara Groot, soy la owner de Lost Coast Brewery en Madrid, California. Quiero agradecerte por apoyar a nuestra brewery y comprar nuestras bebidas. Gracias, Panamá. La presencia de la mujer en el mundo de la cerveza no es una cosa nueva. De hecho, hay registros escritos que datan desde hace 3.400 años antes de Cristo. Tenemos como ejemplo la cultura egipcia, donde la mujer tenía la participación exclusiva y activa de la producción de la cerveza. En cambio, los hombres se dedicaban a otras actividades tales como la caza. No fue hacia la época del medievo que la producción cervecera pasó a ser manos de los monjes en sus monasterios. El hombre toma dominio de la industria cervecera. Podemos ver en concreto, en la edad contemporánea, después de la prohibición del alcohol en los años 30, un caso muy particular como el de Estados Unidos, donde la industria cervecera utiliza las figuras femeninas exclusivamente para un rol de mercadeo y de una manera se explotaba. El ejemplo más clásico es el de la mujer en bikini posando al lado de la botella de cerveza fresca, refrescante, pesada. Afortunadamente, dar un paso hacia adelante en nuestra evolución sociocultural implica muchas veces echar para atrás hacia nuestros raíces. Y este es el caso de las microindustrias cerveceras, que cada día se da más la participación de la mujer. Desde su producción, mercadeo, distribución, podemos notar que la microindustria cervecera manda un mensaje mucho más digno. La estrategia de marketing ha ido cambiando y están dejando atrás la imagen de la mujer se explotaba, aunque queda mucho por hacer. ¡Cheers! Hola, mi nombre es Victoria Arango y soy la brewmaster de La Garra. Pobre empezó en verdad por un profundo gusto por consumir cerveza. Me gustaba tanto probar cervezas nuevas que empecé a beber un diario donde apuntaba atributos básicos de todas las cervezas que probaba. Y bueno, después por conocimiento general compré un libro de distintos tipos de cerveza que hablaba de todas las clases de cerveza que hay y en qué vaso hay que servir cada cerveza. Y tenía una pequeña sección de cómo hacer cerveza. Y esa fue mi sección favorita. Después de eso compré todos los libros que pude encontrar de cómo hacer cerveza y así empecé. Usaba lo que a mi parecer eran los best practices de cada libro. Al principio empecé comprando lo que se llaman ingredient kits, que son recetas que ya vienen hechas. El kit te trae todos los ingredientes que necesitas para hacer esa receta. Hacer cerveza en verdad es como cocinar cualquier otra cosa, así que seguí a los pasos. Y al momento que decidí hacer mi propia receta mezclé distintas maltas y lúpulos. Y bueno, tuve bastantes personas que se voluntariaron a probarlas, hacer guinea pigs para darme críticas constructivas. Hasta que llegué a una receta que me sentía cómoda con. Garra es una Pilsnet, pero todo el mundo piensa que es un IPA porque es una receta con mucho cuerpo. Se siente mucho el sabor a los lúpulos, pero yo quería que fuera una cerveza fácil de tomar porque vivimos en Panamá y a veces las cervezas negras no se prestan tanto con el clima. Empecé en verdad con el nombre La Cueva del Oso, no con el nombre Garra. La Cueva del Oso es un espacio familiar donde actualmente yo cocino Garra, así que La Cueva del Oso se convirtió en la casa de Garra y a raíz del nombre La Cueva del Oso surgió Garra. Y bueno, me gusta muchísimo el nombre también por la connotación que tiene de amigos en término panameño, mi pana, mi garra. Por ahora estoy concentrando todos mis esfuerzos en la producción que quiero hacer para el Microproofest, que es en febrero de 2015 y que voy a participar con Garra, obviamente en el stand de Buenas Pintas. Mi nombre es Paola Carballeda, yo soy personal trainer y el día de hoy no les vengo a hablar mal de las cervezas. Lo que les quiero decir son dos cosas muy importantes para que a la hora de escoger qué van a tomar, lo hagan con conciencia. Hay dos temas importantes a la hora de hablar de fitness y alcohol. Lo primero es el alcohol. Todas las bebidas alcohólicas son calorías líquidas que, aunque tú creas que, pero no entiendo por qué no bajo de peso si me la paso comiendo pollo y espárragos, probablemente por todas esas calorías líquidas que le están metiendo el fin de semana. Entonces mi recomendación es, si yo tuviera que escoger entre un trago y una cerveza, entre los dos preferiría la cerveza porque sé que lo que está dentro de esa botella es lo único que yo me estoy tomando. No le estoy añadiendo al vodka las calorías del mezclador, que probablemente sea jugo de naranja de cartón, que es un nefasto, o le estás mezclando el ron, que ya tiene azúcar como un dulce de mommy, además le estás echando Coca-Cola. Entonces, entre los dos, las calorías líquidas de un trago son mucho más grandes que las calorías líquidas que tiene una cerveza. Si tú haces ejercicio para mantenerte activo, estar más o menos bien, puedes disfrutar de una buena IPA una vez a la semana, en tu día de premio, en tu cheat day, como quieras, pero obviamente en moderación. El problema con las pintas es que viene acompañada de comida y de otras pintas. Tienes que tener mucho poder mental y mucho control mental para tomarte uno o dos, y cuando te da hambre no comete los nachos, los chorizos, la hamburguesa, la pizza, y todas esas cosas que vienen con tomarse una cerveza. Yo creo que la panza cervecera no sale de una botella, sale de toda la comida y todo el dolorio que acompaña una pinta. Entonces, ahorita que yo estoy hablando de las calorías, tú vas a estar pensando, ay, pero no pasa nada, yo me tomo una cerveza light. Primero que todo, no sé qué caro vas a tomar una cerveza light, porque una cerveza light nota bien. También es mejor, mucho más recomendable, que cojas una cerveza, que sea una cerveza craft beer, con buenos ingredientes, nada químico, que tú sabes de dónde salió esa cerveza, que por la manera en que está hecha tiene mucho más cuerpo, mucho más sabor, y que con una o dos vas a sentirte satisfecha versus una cerveza que te estás tomando como agua y que te vas a tener que tomar 800 para sentir que te tomaste algo parecido a una buena pinta. Entonces, mi recomendación, número dos de este episodio, sería eso, pues escoge algo que sea craft, hecho con cuidado, con los mejores ingredientes, versus una cosa light, que en verdad es un engaño, es puro mercadeo y que al final ni siquiera estás disfrutando porque no sabes ni bien. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Yo estudié Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y empecé a trabajar en la cervecería ya hace unos buenos tiempos. Yo empecé en el área de calidad y más o menos como seis meses de estar manejando el área de calidad de envasado, no era calidad de toda la empresa, una calidad de envasado que tenía que ver con envasado de cerveza y elaboración de refrescos. Mi jefe me pide que si me quiero encargar de manejar las líneas de producción y yo dije, bueno, claro que sí, recién graduada de todo, claro que sí, yo manejo esto y me pregunta el ingeniero Arias si yo estaba interesada en irme a estudiar a Alemania, necesitaba hablar inglés, hablar inglés y le digo, claro que sí, yo me voy para Alemania y me mandaron a Alemania a estudiar. Ya luego de ahí, regreso a Panamá y ya formo parte del grupo de cerveceros. Trabajé por muchos años como maestra cervecera asistente, somos grupo de la familia Sam Miller en 2005 y Sam Miller tiene, para la formación de sus técnicos, tiene diferentes maneras de actualizarnos y demás, y una de ellas es el Master Science in Brewing en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Entonces es un programa de tres años y pues yo formé parte, estudié entonces en ese programa y saqué entonces el Master Science in Brewing de la Universidad de Nottingham, que es una de las universidades reconocidas en Inglaterra y para mí lo bueno es que me ha tocado estudiar en dos áreas diferentes de cerveza, para ustedes que están en esto conocerán que el alemán es mucho en el área Lager, el inglés en el EI, entonces esa es una de las cosas importantes. Me nombra en 2009, es directora de elaboración, lo que sería el maestro cervecero jefe, estuve del 2009 al 2013 en esa posición y ahora estoy entonces en el área de aseguramiento de calidad en TUEN, que somos responsables de velar por el producto desde que es una materia prima hasta que lo ponemos en el consumidor o en nuestro cliente, ¿verdad?, asegurando la calidad del producto. Así que sí me ha tocado a lo largo de mi vida profesional ver diferentes cosas, ¿verdad? Te mentiría si te dijera que había alguna ocasión que he sentido algún tipo de discriminación por ser mujer, ¿verdad? Cervecería Nacional, yo no sé si es por ser también Panamá, yo sé que las hay y yo formo parte de un grupo de, estoy en una asociación que es Business and Professional Woman, capítulo de Panamá, y entiendo y conozco nuestros temas de género y los problemas y el techo de vidrio y demás que se da, ¿verdad? Sin embargo, en Panamá y en Cervecería Nacional, tú puedes ver que estaban muchas mujeres en áreas, en posiciones de alto nivel y mientras más va a pasar el tiempo, más estamos. Nuevamente, en el tema de si tienen menos problemas, realmente no. Y si fueron, están en el olvido. El 507 es una idea que viene de nuestro grupo de mercadeo, de hecho, el grupo de Maribel, ¿verdad? Y salió de querer darle al panameño un producto diferente. Tú sabes que nosotros estamos en, realmente, las cervezas panameñas, cervezas rubias, ligeras de tomar, ¿verdad? O sea, el panameño ya estaba pidiendo, nos estaba pidiendo cosas diferentes. Y entonces empezamos nosotros a trabajar, que ahí es un poco lo que es el trabajo de un cervecero, ¿verdad? Quiero una cerveza con diferente color, ah, ok, color, ok, maltas, caramelo, múnich, ¿verdad? Oye, que quiero que tenga aromas cítricos o aromas florales, ah, ok, cítricos, florales, oye, hay un lúpulo que tiene olor a geranil, hay un lúpulo que tiene al cítrico, vámonos por ahí, ¿verdad? Que quisiéramos que tenga cuerpo, ah, ok, bueno, vamos a hacer esta cantidad de malta, estas condiciones de operación, que esté a la altura de una cerveza extranjera, pero con la ventaja de que al ser una cerveza local, definitivamente la vas a tomar más fresca. No deberás percibir signos de oxidación, ¿verdad? Y a un mucho mejor precio. Pero hecha con la tecnología que cualquier lugar en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en grandes fábricas, la tecnología y el conocimiento hechos en Panamá, ¿verdad? Y ahí, bueno, lanzamos nuestra 507, ¿ves? Que es lo que nuestra última niña, al momento, al momento. Bueno, amigos, buenas pintas, eso fue todo por hoy, así que nos veremos en la próxima. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!